Ahora inicia con el patrocinio de Conaleche, Ferquido y Pasteurizadora Rica. Ruta Ganadera, la ruta de la agropecuaria dominicana. Amigos de Ruta Ganadera, darles la bienvenida a este programa de hoy, domingo 20 de septiembre. Manténgase con nosotros para que disfrute del contenido del programa del día de hoy. Amigos de Ruta Ganadera, nos encontramos junto a Alberto González, quien es un criador apícola, criador de reina, de salcedo, pero quien tiene sus apiarios en la provincia de Valverde. Que está aquí junto a Sergio Márquez, un ciudadano español que está en República Dominicana, que es criador de reina en España y quien trabaja el desarrollo genético de las abejas reina. Y ha venido por invitación de Alberto a República Dominicana a apoyar el desarrollo de la genética de las abejas en la República Dominicana, pues con un programa novedoso para nosotros en el país de inseminación artificial. Lo primero es, Alberto, ¿de dónde te sale esta iniciativa de contactar un productor y un bueno desarrollador de la genética de las abejas para que viniera a la República Dominicana? La pasión que me nació por las abejas y seguí investigando y seguí agrandando mi conocimiento, me dieron a llevar y hacer el esfuerzo conjunto, que le agradezco a muchos apicultores que hacen posible que esté la unidad de inseminación, la primera unidad de inseminación aquí en el país que va a estar funcionando para mejorar la genética de aquí del país, por esa controversia de cómo las abejas quieren producir más, tener abejas más dóciles, menos agresivas, con un comportamiento higiénico bien desarrollado. Entonces, con esa iniciativa que comenzó mi interés, comencé a investigar y así conocí a Sergio Márquez, que es experto en lo que es la parte de inseminación y ha hecho un trabajo grandísimo de mejora genética donde él está allá en las Islas Canarias. Un esfuerzo privado, iniciativa tuya y con apoyo de algunos productores para que Sergio pudiera llegar y también una colaboración de Sergio. Sí, principalmente el apoyo que he recibido de la compañía Pillaje SRL, que me ha apoyado bastante, tanto con los costos y gastos de lo que es la estadía de Sergio aquí, y con el apoyo de muchos apicultores del país que tuvieron la iniciativa de solicitar mis reinas, que confiaron en mí primero, solicitaron mis reinas, mis servicios de asesoría y que le agradezco. Por ello estamos aquí hoy, a la asociación Apiplata también, que nos ha brindado su apoyo, siempre nos abre las puertas para seguir desarrollando lo que es la apicultura aquí en el país. O sea, una apicultura más productiva y que sea rentable, bien viable para los apicultores. Sergio, Alberto ha dado algunos tópicos fundamentales. El interés del país, él como comercializador de abejas reinas, abejas más dóciles, más productivas, ¿se logra eso con inseminación artificial y manejo de un programa genético? Sí, la única manera de conseguir una mejora genética dentro de la explotación es a través de la inseminación artificial. Es la única vía más rápida y más económica, más rentable para el apicultor. Hay otro programa de selección que se puede seleccionar abejas en diferentes espacios geográficos, hay lado de abejas, oraña y otro tipo de abejas. Se puede llegar, pero es más costoso y lleva muchísimos años. Sergio, ver el equipo, el trabajo que tú estás haciendo, bueno, que haces en España, pero que también ha venido a la República Dominicana con el equipo, ¿esto sería muy costoso? ¿Por dónde andaría este tipo de inversión? Puede llegar a 2.000 a 2.500 euros la inversión de un equipo. ¿Pero lo fundamental estaríamos hablando de la capacitación del personal? Exactamente, lo fundamental no es el precio del equipo, sino la capacitación de la persona que vaya a usar el equipo. La conciencia que tiene que crear, que ya una vez que aprenda a trabajar con el equipo puede hacer, puedo decirlo así, cualquier cosa con las abejas. Puede manejar diferentes razas de abejas, puede hacer cruces específicos, puede conseguir muchas cosas con el equipo. El material genético, el semen, los machos, o sea, ¿qué criterio usamos para seleccionar esas bondades que andamos buscando, que dijo Alberto? Esas características se fijan únicamente con la insimilación artificial. Cuando uno busca una abeja dosis, hay manera de seleccionar, se busca dentro de un apiario, ya cuando uno sabe con el material genético que uno cuenta, puede seleccionar la colmena más dosis y de ahí producir zánganos y extraer el semen de esos zánganos y se mira reinas vírgenes. Reinas vírgenes ya que hayan sido previamente seleccionadas también. Ese trabajo, por supuesto, deberá llevar un levantamiento estadístico, un registro, un historial para poder hacer esa selección, o sea, que tampoco es de la noche a la mañana. Exactamente, eso lleva mucho tiempo, lleva muchos años y hay que llevar un registro muy exhaustivo, sobre todo lo que se hace, ya sea en producción de miel, en época de escasez, colmenas dóciles, colmenas que no enjambran, hay que llevar un registro de todo. Para eso existen unas planillas donde uno lleva un registro año tras año y uno va viendo la mejora en la producción de miel. Vimos que se usa un proceso de anestesia con gas carbónico para que la reina, bueno, pues esté tranquila. Cuéntanos paso a paso lo que hiciste ahí. Lo que hice ahí, bueno, fue previamente ayer escoger una reina en la piedra, una reina virgen, ya en Jaulalda, traerla... Perdón, cuando te refieres a una reina virgen, estamos para el público y muchos que no son apicultores, ¿cuándo es virgen la reina? Una reina es virgen cuando no está poniendo huevos todavía, que no está fecultada. Ahí es virgen. Sí, es joven. Es joven, sí. Tiene cuatro o cinco días de nacimiento. Se utilizan reinas para la inseminación, reinas que tienen de cinco días de nacida al noveno día. En ese periodo están para inseminar, porque las reinas entran en celo entre el cuarto y el sexto día y es cuando salen a fecundarse naturalmente. Y entonces nosotros bloqueamos a esa reina virgen para que no se fecunde para poder inseminarla. Entonces vimos que se colocó la reina, se anestesió, se durmió y entonces tú empezaste este proceso de apertura de la parte de la reina. Una vez anestesiada la reina, ya uno procede a la apertura de la reina. Con el gancho ventral se agarra el vientre de la reina y el gancho perforado se recoge el aguijón de la reina para ponerla en posición para después ya introducir el semen. El semen entonces que se recolectó de los machos, ¿qué tiempo puede durar ese semen? El semen puede durar a temperatura ambiente nueve días. O sea que puede ser transportado. Puede ser transportado a cualquier parte del mundo, dentro de los nueve días no tiene ningún inconveniente. ¿No se congele el semen de las abejas? Sé que lo están congelando en Estados Unidos, están usando un programa de congelamiento de semen, están recogiendo abejas de varias partes del mundo y están haciendo un banco biológico de sangre. En definitiva, el futuro de una apicultura eficiente está en base de mejorar la genética. Tú encontraste aquí en República Dominicana, bueno, dos abejas negras que le llaman abeja de piedra, no sé si le explicaron eso, en zonas muy específicas. Me acuerdo cuando era estudiante en Samaná, en Sabana de la Mar, había unas abejas de piedra que picaban muchísimo y bueno, la italiana, que fue una introducción que se hizo en el país. En esas dos líneas, ¿tú crees que podemos lograr hacer algún trabajo beneficioso para los apicultores dominicanos? El problema es que cuando se parte de híbridos, es muy difícil conseguir un mejoramiento. Siempre hay que partir de líneas puras para conseguir un mejoramiento genético. Ya de un híbrido puede llegar, puede ser fracaso tras fracaso, y el apicultor se aburre y termina abandonando las colmenas. Cuando se parte de un híbrido, también, ¿qué pasa? En un apiario de 20 colmenas, puedes tener dos o tres colmenas que son excepcionales, después dos mediocres y después el resto ya no sirven para nada, ya no sirven para producir. Amigos de Ruta Ganaderja, Sergio Márquez y Alberto González, aquí en Api Plata, en este taller de genética de abejas. Continuamos con nuestro programa. Los tiempos cambian y cada día hay que ser más competitivos. Por eso, nuestra misión es brindarles las últimas tecnologías para la nutrición animal. Somos una empresa con 20 años sirviendo los programas nutricionales más avanzados del país. En Falaos, representamos marcas mundialmente reconocidas, siempre con los más altos estándares de calidad, en las dietas de especies porcinas, avícolas y bovinas. Cuando necesites un programa de alimentación animal, en Falaos, contamos con el más calificado equipo técnico nacional e internacional a tu servicio. Tecnología de punta para productores de primera. Falaos, nutrición animal. Avenida Monumental 16B, Santo Domingo Oeste. En Servicios Ferroagro, estamos comprometidos con el desarrollo competitivo de nuestra agropecuaria. Por eso, nos preocupamos en brindarte las más eficientes alternativas para tus necesidades en el campo. Todo en sistema de riego, aspersión, microaspersión, goteo, todo en bombas para agua, sistemas de producción de energía solar, diseño e instalación de cables vías, implementos y maquinarias a tu medida. Ven, visítanos y confíanos tus inquietudes, que juntos tendremos la mejor solución. Calle Peña Valle, casi esquina Ortega y Gasset, en Santo Domingo, con el teléfono 809-565-9787 Y en Santiago, Villa González, en el 809-580-0099 Ferroagro, al servicio del campo Recuerde que Ruta Ganadera se transmite en todos los sistemas de cable de la República Dominicana a través de satélite en señal abierta, aquí en Teleuniverso Canal 29 Para Puerto Rico, en todos los cables, Liberty 93 Claro IPTV 761 y en señal abierta, en Encanto TV 10.1 En Estados Unidos y Puerto Rico, Dish Latino 812.4 Teleuniverso, la imagen sin fronteras Amigos de Ruta Ganadera, nuestro primer comentario del día de hoy tiene que ver con la tendencia alcista que está registrando en el mercado internacional el maíz Como todos ustedes comprenden, el maíz es un elemento fundamental para la alimentación del ganado Tanto el ganado vacuno, el ganado porcino y el aviar, la avicultura Tanto la carne de pollo como los huevos, pues tienen mucha dependencia de la utilización del maíz para la alimentación de estos animales, así como lo que es la porcicultura, la producción de leche en ganado bovino Y también algo de la producción de carne bovino en animales que se llevan a los filop, a la ceba Entonces vemos que se está a la espera del nuevo informe de previsiones de cosecha del Departamento de Agricultura de Estados Unidos Que se publicará próximamente y se está imponiendo la tendencia alcista en los mercados del maíz La causa es una menor producción en Estados Unidos debido a que se espera menos rendimientos Y al paso de un huracán en agosto que arrasó 13 millones de toneladas de grano por el viento Y esto también por el vuelco de las plantas O sea que el huracán tumbó en toda la parte sur central de los Estados Unidos gran cantidad de plantaciones de maíz También los pronósticos de un efecto de la niña le echan más leña al fuego Porque si se concretan provocarían falta de humedad en el sur de Brasil y en Argentina Que afectaría a la siembra y evolución de la nueva campaña sudamericana Según recoge el informe de la Lonja de León Y efectivamente ya vimos que la NOA ratificó la presencia, la aparición, la confirmación del fenómeno de la niña como un hecho real Por tanto ante la falta de existencias nacionales y del aumento del precio de las importaciones El maíz en la sesión de la lonja celebrada ayer en León, España Ha incrementado el precio en 2 euros la tonelada por segunda semana consecutiva Y ha alcanzado los 170 euros la tonelada Por otra parte el precio de la paja continúa en caída libre Y no se espera un cambio de tendencia a corto plazo debido a la gran oferta que hay en el mercado Fíjense como un fenómeno natural, dos fenómenos naturales La entrada hace 15 días, hace 20 días El huracán a la parte de Texas y Luisiana provocó el derribo de una porción importante de plantaciones de maíz Esto ha afectado la capacidad de suministro de los Estados Unidos La confirmación del estado de la niña en las aguas del Pacífico frente a la costa del Perú Y esto ha provocado que se vayan a producir algunas consecuencias climáticas Tanto en Brasil como en Argentina Que no va a permitir que las cosechas de este año Las siembras y cosechas sean de rendimientos similares a las de años anteriores E inmediatamente esto provoca un nerviosismo Y ya está aumentando el precio del maíz en el mercado global Aquí en la República Dominicana pues estamos sintiendo algún movimiento de este precio Porque se refleja inmediatamente Así que los productores estar atentos en el sector pecuario Lo que es pollo, gallinas, cerdos y ganado vacuno Pronóstico de incremento de precio del maíz en el mercado global Ganadero La Asociación Dominicana de Productores de Leche Aproleche Te espera Ven, inscríbete Participa y fortalezcamos nuestras instituciones Además, recibirá nuestros servicios y productos Para mayor información Estamos en los teléfonos 809-535-6624 809-535-6595 Y 809-534-7734 Nuestro correo electrónico Aproleche Arroba Claro.net.deo Por una ganadería de leche fuerte Inscríbete Participa Así nos fortalecemos Estamos en la Autopista 30 de Mayo Ciudad Ganadera Santo Domingo Ven a Aproleche Nuestra planta pasteurizadora Tiene dos años de operaciones Está supliendo al programa de alimentación escolar De las cuatro principales provincias De la región noroeste Está supliendo más de 100.000 raciones diarias Incentivando la ganadería local Con un consumo semanal De entre 50 y 60.000 litros de leche De los centros de acopio Nos llega la leche cruda Se inspecciona rigurosamente En nuestro laboratorio de control de calidad Verificando los parámetros correctos Para el inicio entonces del proceso Luego se hace el mezclado Se lleva a los estándares de nutrición Requeridos por el programa Se pasteuriza Finalmente se envasa Manteniendo todo el tiempo la cadena de frío Ya que es una leche recién obdeñada Y luego se despacha A los centros escolares Luego de pasar la cuarentena microbiológica Nuestra planta tiene actualmente Luego de dos años de operaciones Una capacidad escalada De 24.000 raciones por hora Estamos supliendo Más de 100.000 raciones diarias Al programa de alimentación escolar Incentivando la ganadería local Con un consumo Entre 50 y 60.000 litros De leche fluida de vaca Semanalmente Ferquido Crece lo mejor de aquí Presenta Continuamos con el productor Oliveiro Espaya Oliveiro Estamos viendo detrás de nosotros Las máquinas La cosechadora El sistema de transportación Se acabó los sacos Los caballos Por lo menos en la finca tuya Y ya en otras que están entrando Sí, eso es correcto Ya hace muchos años Que yo me olvidé De cosechar sacos Buscando la eficiencia Y trabajar Hacer el trabajo más fácil Y más rentable O sea Que atar menos Y ser más eficiente Ya ese Yo empecé en el año 1997 Cuando introduje La recolección a granel Ha sido lento Ha sido lento Pero ya a partir del 2004 2005 Ya yo recolecto Totalmente a granel Yo Invito a los más productores A que vayan cambiando También Porque luego Que cosechen a granel No van a querer Inventar con sacos Porque es muy cómodo Y muy fácil Cosechar a granel Y se rinde Más eficiente La labor Y Es más económica también Esta tecnología Estos equipos ¿De dónde vienen? La mayoría de los equipos Que vienen al país Tractores y cosechadoras Vienen de Brasil Esta cosechadora Clas Nueva Yo la traje ahora este año Esta viene de Alemania Son marcas Ya reconocidas Aquí básicamente Tenemos la Yondia La Massifersson La New Holland Y la Clas Estas son las cuatro Marcas de cosechadoras Que tenemos en el país Y también Esas marcas Tienen los tractores Hay tractores Yondia Massifersson Clas Y New Holland Y Baltra Aquí también Baltra También es brasileiro Tiene razón Es brasileiro Definitivamente La mecanización Es el norte De la competitividad De la agropecuaria Tú Que has optado Por esta Decisión De mecanizar El cultivo De arroz ¿Podrían Los pequeños productores Accesar A este tipo De equipo? Claro que sí Por ejemplo La Clas Tiene una máquina De 7 pies De plataforma Esta tiene 16 pies Imagino que habrá Mucho más grandes Sí Hay hasta de 35 pies Y hasta de 40 La Clas Tiene máquinas De 40 pies Y 42 Yo estuve en la fábrica Este año Y tuve la oportunidad De ver cómo fabrican La máquina Impresionante Pero aquí ya En nuestro país Llega esta De 16 pies Y Un producto pequeño Debe adquirir Una máquina pequeña Una de 8 pies Por ejemplo También hay tractores pequeños Clas Hay tractores pequeños Y también hay tractores pequeños Cubota Y Daidon Hay otras marcas O sea Cada quien debe ajustarse De acuerdo A donde va a laborar Si son áreas pequeñas Equipos pequeños Pero se hace A granel Se siembra también Con sembradoras pequeñas O sea Lo que tenemos que Adecuarnos Porque claro Los equipos son costosos Esa máquina cuesta mucho Y los tractores grandes También son costosos Entonces una pequeña Cuesta menos Y un tractor pequeño Cuesta menos Y te va a hacer La misma labor Todo depende Hacia donde tú estás dirigido Tú tienes que enfocarte Pero sí Enfocarte A mecanizarte Tú no contabas Que hasta las propias Factorías Tuvieron que adecuarse Porque estaban diseñadas Para recibir sacos Entonces al llegar Ustedes con arroba Al granel Hubo un problema Ahí de adecuación Sí Pero Es un proceso Pero lo han hecho La inversión Porque Antes era Donde llegaban los sacos Era una boca Una boca pequeña Donde vaciaban el saco Ya como llega el camión A granel Y se descarga así A granel Ya la mayoría De las factorías Ya han hecho Su recibidor Su fosa Grande Donde Por ahí reciben Cuando llega a granel Y también reciben Cuando llegan a saco Paran el camión Lleno de saco Ahí Y le abren la boca A los sacos Y por ahí mismo entra Así La mayoría de los molinos Nosotros también copiaron Así que lo tenemos El camión que llegó a granel Se descarga a granel Que llegó con saco Se descarga a saco Que es más trabajoso El de saco Porque hay que hacerlo Uno por uno A granel Nada más que abrirle Las puertas al camión Dos aspectos Que debemos tocar El tema agua En el cultivo de arroz La República Dominicana El mundo Cambio climático Es una realidad De que tenemos Una situación Que tenemos que Observar Que piensan ustedes Como productores de arroz Del asunto agua Bueno, sí Que cada vez Tenemos menos agua Es lo que estamos notando Yo recomiendo A las zonas Donde ya Tienen muchos problemas De agua Donde es difícil Ya que llegue el agua Donde hay altos riesgos Que es mejor Que esas zonas Ya cambien A otro cultivo Porque Ahora mismo Este año Hubo muchas pérdidas Por aquí Por la zona de Bajo Yaque Ahí se perdieron Más de 100.000 tareas Y en la zona De Ciudad Central En donde Esa zona Siempre que hay Esca de agua Ahí es que empiezan A sentirse los problemas Entonces ya Hay muchos productos Que sean un poquito rentables Y también Yo recomiendo Que se haga La siembra directa Que con la sembradora No hay que usar Fangueo No hay que usar Toda esa agua 20-25% inicial Si lo podemos hacer Una nivelación en seco O una nivelación láser Y luego sembrar Como una sembradora Eso también Disminuye el consumo De agua Ya donde haya que fanguear Si la máquina Maltrató el terreno O si ya una zona Donde llueve mucho Definitivamente Hay que usar el fangueo O sea Adecuarse Cada quien De acuerdo a la zona Y de acuerdo a lo que tiene Pero si trata de Cada vez Usar variedades de ciclos Más cortos Que consuma menos agua También Hay variedades de 100 días 110 días Antes Por si quizás 4 horas 150 días Eso es demasiado Y atrás Tenemos también Que ir moviéndonos A variedades Más precoces Tecnología genética A mí Oliverio Un hombre Como tú Que de la Junta Agroempresarial Dominicana Este Tiene un programa La Junta Ahora Que tiene que ver Con que En cada provincia Sus directivos Sus miembros Pues conformen Un comité local Con el objetivo De que Ese comité De miembros De la Junta En cada provincia Pues inicie Un proceso De forestación De las cuencas De los ríos De cada provincia ¿Qué te parece Esta actividad? Interesante Porque nosotros mismos Somos los como Detribuidos Nuestro bosque Lamentablemente El hombre Es el que ha acabado Y las montañas Por eso Que incentiva Tanto el cultivo Del café En las montañas Y cuidarlo Cacao Porque Y el cacao Aquí abajo Por la montaña Es el que se produce Y se guarda el agua Que usamos aquí abajo Tanto para uso agrícola Como para uso doméstico Y para uso también De generación de energía Entonces tenemos Que proteger Nuestras cuencas De los ríos Y eso sí Y eso sí me preocupa Y eso sí me preocupa a mí Que yo he visto Que en los últimos años Eso no se está haciendo No se está cuidando Se ha estado talando Indiscriminadamente En muchas zonas Y como que debemos Ser más respetuosos De los árboles Debemos cuidarnos Porque ellos son Los que nos están A nosotros cuidándonos Y no son Los que nos van a seguir Con la vida De los que nos siguen A nosotros De nuestras futuras generaciones Y también en el país Hace muchos años Que nos hacen inversiones En presas Las presas que tenemos Aquí importantes Las dice el doctor Balague Que tuvo esa visión Por eso producimos Tanto arroz En la zona Arrocera Porque es Por las presas Entonces yo veo Que es tan difícil Ahora Diseñar Y hacer una presa Y antes ¿Por qué la podíamos hacer? Si antes teníamos Más agua Ahora tenemos menos Ahora es más necesario Ahora es más necesario Entonces las autoridades También deben enfocarse En hacer más reservas De agua Ya sea presa grande Y presa pequeña En donde Cada vez que llueva Y haya correntía Que esa agua Tú la puedes atrapar Y usarla Para uso agrícola O facilitarle al productor Que hagan sus lagunas Yo hice mi laguna En mi finca Entonces fue con recursos míos Entonces podría haber fondos O sea de banco agrícola O de otra forma Donde un productor Puede hacer su laguna Y pagarla A 8 o 10 años A una tasa baja Igual que para adquirir Los equipos Los equipos son costosos Yo he tenido que comprar Este equipo Pero ha sido afajado Y a corto plazo Entonces El crédito es muy corto En la República Dominicana El crédito es muy corto Para el área agrícola Para el área de inversión Aquí los préstamos Lamentablemente Hay que decirlo La política crediticia De la República Dominicana Está para préstamos de consumo No y Para comprar carro Casa Y para eso Para trabajar En ningún área Se puede conseguir un préstamo Como lo consiguen Otros productores No tenemos el banco agrícola Pero es una gran labor Ha hecho una gran labor Ahora bajaron la tasa Eso es importante Hay que reconocerlo Pero el banco agrícola Lo más que te preste Es así Amigos de Ruta Ganadera Así habla un productor De arroz En la República Dominicana Oliveiro Espallat Aquí en Laguna Salada Continuamos con nuestro programa Ferquido Crece Lo mejor de aquí Presento Amigos de Ruta Ganadera En nuestro segundo comentario Del día de hoy Nos vamos a referir A una información Que sale publicada En Agrodigital Y la vamos a asociar A una situación De la República Dominicana Dice Agrodigital Que el FEGA Adjudica 36 mil toneladas De leche Por debajo De los costos De producción Según La Unión Agraria De España La Unión Agraria Solicita Solicita al Ministerio De Agricultura La modificación De las bases De la subasta Para la adquisición De leche Destinada A los bancos De alimentos De forma Que se rechacen Las ofertas Por debajo De los costos De producción El gobierno El gobierno A través del Ministerio De Agricultura Adquiere La leche Que van A destino De los bancos De alimentos Son programas Sociales Pero la organización Agraria La Unión Agraria Lamenta Que el Fondo Español De Garantía Agraria El FEGA Organismo Público Encargado De licitar El concurso Y realizar La compra Haya adjudicado A la firma Portuguesa Lactogal La adquisición De 35 millones De litros De leche Unas 36 mil Toneladas A un precio Unitario De 40 Centavos De euro Por litro Ya estamos Hablando De leche Ultra Pasterizada Y envasada O sea Leche Lista Para servir La unión De agrarios Entiende Que la condicionalidad Comunitaria De los fondos Del proyecto Impide Limitar La licitación A empresas Nacionales Pero no Para que el precio Pagado Sea el estipulado Por el propio Ministerio Como referencia Para cubrir Los costos De producción En toda la cadena De valor Ellos estiman Que con ese precio De 40 centavos De euro Un litro De leche Entregado Ya procesado Y envasado No cubre Los costos De la cadena Si las administraciones No aplican Estrictamente Sus propias Reglas Poco pueden hacer Para luego Exigir A aquellas Empresas Que hacen De las ventas A pérdida Su modus Operandum Y en este caso La unión De productores Pues está Reclamando Que permitir Una operación De este tipo Va a Establecer Un precedente Negativo Y que después No podrá Revertirse La organización Agraria No descartaría De repetirse En el absurdo De esta convocatoria Tener que denunciar A la agencia De información Y control Alimentario Una venta Fraudulenta Como la mencionada Para que el propio Ministerio Sea Sancionado O sea La unión De productores Está dispuesta A someter Una instancia En contra Del ministerio De agricultura Por comprar Este Leche A precio Que no Justifican Los costos De producción En España Y con este Con este dato Nosotros queremos decir Que la República Dominicana A través De la firma De los tratados Libre de comercio Pues permite La entrada De leche Líquida Procesada Terminada A nuestro territorio A este tipo De precio A la República Dominicana Está viniendo Leche De Países De la Unión Europea Inglaterra Alemania España Sobre todo De Estados Unidos Continental Y de Puerto Rico De estos Orígenes Entra Nuestro país Leche Terminada La mayoría De las marcas De leches Que están En los Anaqueles De los supermercados Y de los colmados De la República Dominicana Bueno Hay que hablar También del caso De Costa Rica Son leches Importadas Que vienen De países Que tienen Tratados De libre comercio Con República Dominicana Ya Usted está viendo Que las principales Marcas De leche Del mercado Dominicano Son Origen De estos países Inclusive Marcas Dominicanas Incluyendo Incluyendo La leche De mayor Venta Y posicionamiento En el mercado Nacional Pues está viniendo De distintos Orígenes Tanto De Estados Unidos Como de Europa Fundamentalmente De España Porque tienen Unos precios Que son Insostenibles De manejar En la República Dominicana Con leche De producción Nacional En este aspecto Nosotros queremos Significar Que los productores De leche De República Dominicana Tienen que buscar Un mecanismo De evaluación De autocríticas De análisis Introspectivo Para poder Tener Alternativas Y darle Así Sostenibilidad Al sector Bovino De leche De la República Dominicana En servicios Ferroagro Estamos comprometidos Con el desarrollo Competitivo De nuestra Agropecuaria Por eso Nos preocupamos En brindarte Las más eficientes Alternativas Para tus necesidades En el campo Todo en sistema De riego Aspersión Microaspersión Goteo Todo en bombas Para agua Sistemas de producción De energía solar Diseño E instalación De cables Vías Implementos Y maquinarias A tu medida Ven Visítanos Y confíanos Tus inquietudes Que juntos Tendremos La mejor solución Calle Peña Valle Casi esquina Ortega y Gasset En Santo Domingo Con el teléfono 809-565-9787 Y en Santiago Villa González En el 809-580-0099 Ferroagro Al servicio Del campo De las granjas Dominicanas Sale carne fresca Sana y de buen sabor Como de esta chuleta Consúme lo nuestro Un mensaje Del Patronato Nacional De ganaderos Recuerde que Ruta Ganadera Se transmite En todos los sistemas De cable De la República Dominicana A través de satélite En señal abierta Aquí en Teleuniverso Canal 29 Para Puerto Rico En todos los cables Liberty 93 Claro IPTV 761 Y en señal abierta En Encanto TV 10.1 En Estados Unidos Y Puerto Rico Dish Latino 812.4 Teleuniverso La imagen sin fronteras Amigos de Ruta Ganadera Nos encontramos En el Laboratorio Veterinario Central Aquí en Santo Domingo Junto a Don Pedro Lora Representante De la USEC Y El médico veterinario Manuel 10 Quien es De nacionalidad Española Pero vive En Inglaterra Donde laboran Manuel Sabemos que estamos Ustedes desarrollando Un entrenamiento A los médicos Veterinarios De República Dominicana Que trabajan En el área De inspección De inspección De mataderos Bovinos De ganado Vacuno Este es un entrenamiento Que tiene que ver Con la inspección Antes y después Antes y después De la faena De matanza En los mataderos Fundamentalmente Que es lo que ustedes Hacen En Inglaterra Que podemos Extrapolar Aquí en República Dominicana Bueno pues Básicamente Al estar estudiando La reglamentación Que tenéis Estáis usando aquí Las formas De hacerlos Es bastante Parecido Pero quizá El problema Sea que aquí No se ha implementado Como se debería hacer Porque los manuales Los tenéis aquí Y efectivamente Son manuales Acorde De como Del resto De otros países De terceros países Pero el problema Que quizá Hayamos encontrado aquí Es que todavía No se han implementado En esos mataderos Entonces Lo que estamos intentando Hacer con este curso Es Pasar esa información A los veterinarios Para que Durante su día a día Puedan Practicar Esta inspección Antemorte y postmorte Tal y como Dicen los reglamentos En los dos días Que tiene Trabajando Con el personal Que se dedica A esto Aquí en República Dominicana El nivel Técnico Que tenemos Está en la capacidad De poder llevar Este tipo de controles Totalmente Lo que me he dado cuenta Tras estos dos días Es que el personal Que está aquí trabajando Está totalmente Perfectamente capacitado Además Me ha gustado mucho Este curso La gente muy participativa Aportando ideas Muy bien Muy satisfecho Y muy sorprendido Con la gente Que aquí nos hemos encontrado Nos ha dicho Que quizá Un problema de seguimiento Y de aplicación De las normas establecidas Un poco de falta De institucionalidad Para que estas reglas Puedan dar Los resultados Que se han buscado Sí Ese creo que es El primer problema Que hemos encontrado Aquí Quizá Sería de las instituciones Pues Hacer cumplir Más esa ley Porque la ley Está ahí Pero sería Hacerla cumplir Porque lo que nos han dicho Aquí los veterinarios Es que hay todavía Algunos mataderos En los que ni siquiera Hay inspección veterinaria Entonces Eso yo creo Que tendría que venir De las organizaciones La clave fundamental De una buena inspección Antes Y ya en la faena Está En tener Los técnicos fijos Ahí El modelo De ustedes En Inglaterra Son una compañía privada Que le dan servicio Al Estado Está en que En que los técnicos Sean independientes O el sector oficial O sea Que fórmula Ha dado más resultados Según la experiencia De ustedes Hombre Yo creo que Cualquiera de Fórmula Es buena No te podría decir Que fórmula Es mejor que otra Con tal de tener Unos veterinarios Viven formados Que aquí por ejemplo Los hay Nos hemos dado cuenta Que la formación De los veterinarios Aquí es muy buena Entonces Lo único sería Que esos veterinarios Tengan los poderes Para hacer cumplir Esa norma Y que sean respaldados Por el gobierno O por las asociaciones De veterinarios El modelo De la empresa En la que tú Labora Que le da servicio Al Estado Y le da servicios A mataderos Aquí actualmente En República Dominicana Estamos discutiendo La posibilidad De modificar El sistema ¿Podría ser una fórmula Habilitar veterinarios Privados No oficiales A que puedan ser Certificados Como inspectores? Lo primero Aclarar que nosotros Si somos veterinarios Oficiales Estamos trabajando Para una empresa Privada Pero que es una empresa Privada Totalmente independiente De los mataderos Y nosotros El gobierno Nos ha dado los poderes De veterinario Oficial Entonces Estamos en representación Del gobierno Y nosotros Lo que hemos encontrado Con aquella fórmula Es que somos Más eficientes A la hora de trabajar Porque el gobierno Pide unos requisitos A esa empresa Entonces Esa empresa Tiene que cumplir Esos objetivos Que el gobierno Nos está pidiendo Hay una gestión Privada De administración Para poder tener Resultado más eficiente Exactamente Yo creo que Como tenemos El gobierno A nuestras espaldas Vigilando lo que hacemos Y como lo hacemos Eso nos hace trabajar Más eficientemente Y para conseguir Los logros Pedro UCEC Siempre involucrado En las cosas Del desarrollo De la pecuaria nacional Este entrenamiento Como parte De la estructura De poder tener Un personal técnico Certificado En niveles De que podamos Exportar Bueno realmente Este curso Taller de certificación De inspección Ante y post morte Salió De la necesidad De que hubo En República Dominicana Una inspección A los mataderos Organizado por La Asociación Dominicana De Hacendados Y Agricultores Y hemos hecho Como un John Bertrand Con los mataderos Para seguir En esa inspección Y veíamos La necesidad De que esta inspección Funcionara En ese aspecto Si va a ser un apoyo Para la exportación De carne En un futuro Siguiendo Los lineamientos Que nos han dejado Aquí al país Para poder Hacer la equivalencia Para exportar Animales A el extranjero Vemos que Hay solamente 20 Médicos Veterinarios Que se están Certificando aquí Tantos del Ministerio De Salud Pública Como la Dirección General De Ganadería Si fue Bueno Es que este taller Está preparado Para 20 personas Entonces No queríamos lucrar más Sino que era Ya viene El taller Viene preparado La empresa Bill Jones De Inglaterra Que es la Que representa Luis Manuel En este caso Tiene ese taller Para 20 técnicos Entonces Utilizamos ese dato Luis Manuel Finalmente Las exigencias Del mercado europeo Mercado norteamericano En carnes Son tan estrictas Que ameritan La dilación Que hemos tenido En República Dominicana Para poder Volver a reexportar El mercado europeo Si es bastante Demandante En ese sentido Aunque hay mercados Mucho más Como el chino O el estadounidense Que es en el que Muchos mataderos Están intentando Entrar Porque incluso Europa ha tenido Dificultades Para empezar A exportar A esos mercados Entonces Yo creo que Con una buena preparación Y unos mataderos Con buena estructura Buenas prácticas Pues al final Se puede hacer Se puede acceder A cualquier mercado Aunque sí Que ello Conlleva Una gran inversión Económica Y de formación Del personal Finalmente La participación Del ganadero Del productor O sea La conciencia Que debe tener El ganadero En dar las informaciones En los registros De los animales O sea Desde la finca Eso es fundamental De hecho Ahí Siempre hablamos Que es de Desde la Como decimos en inglés From the table To the table Desde la granja A la mesa Entonces En la cadena De alimentación Tiene que participar Todo el mundo Desde el momento Que el animal Nace Hasta que el alimento Llega a la mesa Del consumidor Entonces La formación De los granjeros Es primordial En este aspecto También Los controles Sanitarios En las fincas Son fundamentales Por supuesto Porque El control De estos animales En las fincas Es lo que nos va Nos va a llevar A que esos animales Lleguen al matadero En mejor estado Sanitario Con lo cual Vamos a tener Menos decomisos Y un mayor Reporte económico Para el granjero Amigos Amigos de Ruta ganadera Luis Manuel 10 El doctor Pedro Lora Aquí en este curso De entrenamiento De certificación De médicos Veterinarios En el área De la faena En los mataderos Continuamos Con nuestro programa Habla el ingeniero Mauricio Rodríguez Consultor internacional De Croftline Latinoamérica Estar con ustedes Hoy aquí Para compartirles Información Sobre Cómo se pueden Manejar De manera segura Los riesgos Asociados Con el uso De plaguicidas Que se utilizan En la agricultura Entonces Lo que queremos Es compartir Mucho De la ciencia De cómo se analizan Y cómo se evalúan Los riesgos Y de las mismas Herramientas Que existen Y que se basan En ese conocimiento Científico Y que nos permiten Con toda tranquilidad Y con toda Seguridad Pues utilizar Estos plaguicidas Sin que haya Riesgos Inaceptables De contaminación Llamémoslo así Al ambiente O mucho menos Afectación A la salud De los Tanto de los operadores En el campo En la agricultura Como a los consumidores De alimentos Que somos todos Y nuestras familias Don Mauricio Se ha usado Durante décadas Los plaguicidas Hoy en día Hay presión social De que haya Un control medioambiental De todo lo que se está Consumiendo A nivel global ¿Siguen siendo Seguros Los plaguicidas Para el consumo Humano De los productos Que son tratados Con ellos? Mira esta es una Pregunta muy importante Y de hecho Permíteme Con una disculpa Hacer una aclaración No son décadas Cuando se han utilizado Los plaguicidas Son miles de años Los plaguicidas Son tan antiguos Como la agricultura Perdón Llevamos más de Dos mil años Utilizando plaguicidas De diversas formas Antes se utilizaban Cenizas Azufre Fósforo Sustancias Altamente tóxicas Para controlar Las plagas En la agricultura Que era lo que había Disponible Desde hace dos mil años Hasta digamos Hasta mediados De los años 1950 Mediados del siglo XX Cuando gracias Al avance científico Se pueden encontrar Nuevas moléculas Que son más efectivas Para controlar Las plagas Que se utilizan En mucho menos cantidades Y cada vez esto avanza Década tras década Año tras año Esto avanza más De manera que Antes se utilizaban Cantidades enormes De plaguicidas Ahora tenemos que utilizar Gramos o miligramos Muchas veces De esas mismas Plaguicidas O bueno De los nuevos Plaguicidas modernos Que además se degradan En el ambiente Se degradan con la luz solar No contaminan los suelos No contaminan los aguas Y de manera más importante No dejan residuos Que puedan poner en riesgo La salud De nuestras familias Mensaje patrocinado Por la Asociación De fabricantes Representantes E importadores De productos Para la protección De cultivos A FIFA Amigos de Ruta Ganadera Nuestro tercer y último Comentario del día de hoy Nos vamos a referir A la convocatoria Que se produjo De la rueda de prensa Para el anuncio De la puesta En práctica De los financiamientos Con los fondos De los 5 mil millones De pesos Anunciados Para el sector agropecuario A través del Banco Agrícola A tasa cero Que el presidente Luis Abinader Pues prometió Para dinamizar La actividad Agrícola y pecuaria El Ministerio de Agricultura Y el Banco Agrícola Anunciaron En esta rueda De prensa Que el 60% De los 5 mil millones De pesos Que el presidente Abinader Ordenó Se canalizarían Para fortalecer La seguridad Alimentaria Del país Y serán Destinados A productores Con predios De hasta 200 tareas De tierra Esto quiere decir Que de 0 a 200 tareas Tendrán El 60% De estos financiamientos Un acuerdo Entre ambas instituciones Para la ejecución Del fondo de crédito A tasa cero Por valor De 5 mil millones Para financiar La reactivación Del sector agropecuario Se informó Además Que el 40% Restante De esos recursos Será para Medianos Y grandes productores Con predios De más de 200 tareas Basado En sus aportes A la creación De empleos Y la generación De divisas Y la producción De alimento El acuerdo Que fue firmado Por el ministro De agricultura Licenciado Limber Cruz Y el administrador General Del banco Agrícola Licenciado Fernando Durán Anunciaron En esta rueda De prensa Que los recursos Tendrán que ser Utilizados En proyectos De inversión Incluyendo La adquisición De bienes Capital Para la mecanización Agrícola La automatización De las fincas La rehabilitación De invernaderos Y la instalación De sistemas De energía Solar Además Podrán ser usados En el manejo Post cosecha Tales como El secado Y el curado De tabaco Cebolla Cacao Y arroz Igualmente En la construcción Compra O reparación De las instalaciones Asociadas Con la producción Agropecuaria Entre otras Acciones En pero Ese dinero No podrá ser usado Para financiar Activos Bienes O servicios No relacionados Con la actividad Agropecuaria Tampoco Para el pago De deudas Financieras De dividendos Y préstamos Personales Compra De moneda Extranjera Y cualquier Otra restricción Establecida En la política Crediticia Del banco Agrícola Indica Que el único Requisito Para acceder A esos recursos Es ser Productor Agropecuario Conocido Disponer De predios Agrícolas O pecuarios Propios Arrendados O cedidos Si los predios Son arrendados O cedidos Los productores Deben disponer Del contrato De arrendamiento O de la autorización Correspondiente Este fondo Asignado Al banco Agrícola No tendrá Ningún costo Financiero Ya que será Asumido Por el gobierno Central Mediante La entrega De las partidas Presupuestarias Correspondientes Expresa el documento Que dio A conocer El ministerio De agricultura Y el banco Agrícola Del país Esta es Una acción Positiva Que el gobierno Del presidente Abinader Encamina Para tratar De dinamizar La actividad Agropecuaria En la república Dominicana Ahora bien Tanto el ministerio Como el banco Agrícola Tienen que emplearse A fondo Con el propósito De que Una cantidad Enorme De trabas Que tiene Este La banca Y en este caso El banco Agrícola Para financiar A productores Que Tienen Su capacidad De créditos Afectada Deben Buscarle Bueno Algunas Alternativas Porque De lo contrario Este va a ser Un capital Que va a poder Colocarse Limitadamente En la actividad Activa De la república Dominicana En el área Agropecuaria Hemos presentado Ruta Ganadera La ruta De la agropecuaria Dominicana Gracias por habernos Acompañado Durante esta hora Recordarles Que este contenido Y más Está disponible En nuestras redes sociales Youtube Facebook Twitter Instagram Y nuestra página web Rutaganadera.com Les invitamos A estar de nuevo Con nosotros El próximo domingo De 1 a 2 de la tarde Aquí En Teleuniverso Canal 29 La imagen sin fronteras Les esperamos Suscríbete Marjorie T NFL Chis Trude L Chis Scott